Fíjense si es así, que la media de bateo está casi en los 300, 297 exactamente. El picheo permite 5.29 carreras por juegos de 9 innings, y la defensa deja mucho que desear con 963 de averaje. En ese contexto, los actuales campeones de la pelota cubana, los alazanes de Granma, permanecen en el frío sótano de la tabla, soportando encima de ellos el peso de los restantes contendientes. Para los seguidores de la pelota cubana, y la afición granmense en particular, resulta contradictorio un cambio tan brusco de la noche a la mañana. La ofensiva granmense batea hoy para 295, y aparecen en el sexto lugar de la serie con 27 conrones. Sin embargo, el mayor problema ha sido producir con corredores en posición anotadora. En esa circunstancia promedian para 279, impulsando a 135 corredores, pero han dejado en las almohadillas a 479 hombres, una cifra para ponerse a pensar. En cuanto al picheo, los lanzadores promedian exactamente para 5.00, e igualmente son sextos en el campeonato. El picheo abridor de los alazanes tiene un pobre aporte de 7 victorias y 18 derrotas, con un promedio de limpias de 5,43. El aporte de figuras como Leandro Martínez, Junier Castillo y Joel Mojena, se resume en solo seis triunfos. Sin mencionar que la principal carta del staff, César García, no ha podido incorporarse a la rotación producto de una lesión en su brazo de lanzar. La defensa, si bien ha mostrado una mejor cara en los últimos desafíos, el 9.65 que muestra ahora los ubica séptimo. Pero ojo, la ausencia de un receptor con experiencia y de calidad, mucho influye en tal sentido. Aún estando en el último lugar de la tabla, a Granma lo separan seis juegos de la zona de clasificación a falta de 35 partidos. Posibilidades existen, pero tendría que existir también un despertar en todas las áreas de juego, y vanar varias victorias y sobre todo que los propios atletas se convenzan de que sí se puede, de que en la pelota, como en la vida, no hay imposibles. Sabemos que en ese equipo, entre esos muchachos, hay vergüenza deportiva, que pesa sobre sus hombros el compromiso contraído con sus miles de seguidores. Incluso, muchas veces hemos utilizado la frase de que el campeón merece respeto. Pues ahora, más que nunca, respetemos a ese equipo, pues ellos son los mismos que nos hicieron vivir los mejores momentos en la historia del béisbol en Granma. En la recta final de la serie, dejemos que sea el caprichoso terreno el que diga la última palabra para los alazanes de Granma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!